El perrito se fue de casa, en pleno brillar de la luna Porque había una perra alzada, que quería que pinta alguna APD, perrito malvado, agarras caravana, volvés remamado El perrito se fue de casa, en pleno brillar de la luna Porque había una perra alzada, que quería que pinta alguna Domieron arse a la fuga por las vías, se notaba que arrancaba ya la gira Las calles del barrio ya lo conocían, se sabía que mañana no volvía Mi perrito malvado, ay no seas así Mi perrito malvado, ay no seas así Te suelto la correa, y tenés que decir Te suelto la correa, y tenés que decir Y si me sueltan la correa, yo arranco pa' la perrera Donde están todas las perras que más mueven su cadera Este ritmo suavecito, pa' que baile despacito Yo me tiro este pasito, mientras enrolo ese fascito Me está cumbia pisando barro Todas las migras moviendo el tarro Juro ya que teo pistolero, vos sabés que soy cumbia No siento el ritmo, hace de rey que lo que Juro ya que teo pistolero, vos sabés que soy cumbia No siento el ritmo, hace de rey que lo que Juro ya que teo pistolero, vos sabés que soy cumbia El perrito se fue de casa, en pleno brillar de la luna Porque había una perra en salta, que quería que pinta y cuña No vieron arse a la fuga por las vías, se notaba que arrancaba ya la gira Las calles del barrio ya lo conocían, se sabía que mañana no volvía Mi perrito malvado, ay no seas así Mi perrito malvado, ay no seas así Te suelto la correa y tenés que decir Y si me sueltan la correa yo arranco pa' la perrera Donde están todas las perras que más mueven su cadera Este ritmo suavecito pa' que baile despacito Yo me tiro este pasito mientras enrolo ese facito Me está cumbia pisando barro Todas las niñas moviendo el tarro Juro, trajeteo, pistolero Vos sabés que soy cumbia No siento el ritmo, hace de rey que lo que Juro, trajeteo, pistolero Vos sabés que soy cumbia No siento el ritmo, hace de rey que lo que No siento el ritmo, hace de rey que lo que